El desarrollo del carácter es un modo de devolver a la sociedad o de darle a otros aquello que he recibido. La educación es una necesidad humana. El carácter es la forma de ser, que se manifiesta y se expresa en las acciones. La educación siempre es un reto, no está todo hecho, siempre es algo por hacerse, es un continuo. No puede ser romántica la construcción de un ser humano y menos el adolescente. La escuela tiene un papel no solo intelectual, sino también afectivo, social y moral. Y se ha dicho de distintas maneras. No se puede entregar el que no tiene un dominio del carácter porque no se posee. El ser humano nace con forma, pero no formado. Precisamente porque somos seres humanos y somos libres, tenemos la tarea de hacernos a nosotros mismos. Nacemos con las capacidades y luego según la ayuda que recibimos y lo que hacemos con nuestra propia vida, vamos potenciando esas capacidades. Y esa es una tarea y una labor personal. Y es precisamente ahí donde se explica la razón de ser de la educación. Intentamos devolver a la educación su más noble y original sentido. La educación es esa ayuda, ese acompañamiento para ayudar a la persona a que crezca y a que sea capaz de lograr su propia vida. Tenemos niños que vienen desde Zapopan, desde Tlajumulco. Entonces esto hace que tengamos una variedad muy enriquecedora de niños con costumbres, culturas diferentes, de hogares ya muy diversificados y pues también con problemas diferentes. La pandemia fue algo muy difícil, una coyuntura muy difícil que han vivido los muchachos. Algunos han perdido a sus familiares, a sus papás, otros a sus abuelos, que son quienes se hacen cargo de los muchachos. Algunos quedaron totalmente huérfanos y debido a ello pues los materiales a veces no los traen completos. No hay para comer en ocasiones. Algunos de nuestros maestros nos ayudan cooperándoles para la comida. Un alumno que no está sanamente en las emociones no puede empatarlo con lo académico. Hace siete años que llegamos a la escuela, yo encontré una institución sin identidad, con una comunidad de padres que no confiaban en la institución. Alumnos en condiciones muy, muy lamentables, sobre todo en el turno vespertino. Mucho uso de droga, mucha violencia dentro y fuera de la escuela. Temas de uso de sustancias prohibidas, tema de mucho robo de autopartes. Frecuentemente las escuelas son vandalizadas. Les roban la laptop, todo lo que haya se lo llevan. Tuvimos también el tema de lo que le llamaban ellos las vainillas, que es la vainilla esta para los pasteles. Les ponen como una especie de solvente y se lo mojaban en el suéter y estaban en los clases. Y empezaba uno, pero después veíamos que era todo el salón. En el año pasado tuvimos un problema importante. Fue una pandilla que iba a golpear a alumnos de tercero. Las riñas que se hacen fuera de la escuela no son únicamente a golpes. En ocasiones hay armas punzocortantes que ponen en riesgo la vida de los jóvenes. Llegó a venir el DIF, el tema de adicciones. Incluso la policía llegaron a traer perros aquí y entraban a los salones y ya sabes. Ese era nuestro ambiente. En una ocasión vi un auto mega de lujo. Le dije a un alumno, ¿a poco no estaría padre tenerlo? Y me dice, no, Miss, ni se meta. Son de la plaza. Entonces ahí tú dices, ups, los mismos niños lo saben. Los jóvenes que recibimos son jóvenes que generalmente están expuestos a violencia fuera de sus casas y muchas veces también dentro de ellas. Son jóvenes totalmente desatendidos. Entonces, cosas tan sencillas como el portar un uniforme limita la asistencia del joven al plantel. La violencia en las aulas, la violencia en la calle, la disgregación familiar, la atomización, la individualización en la que vivimos en la sociedad. Aquí algo falta en la educación porque no estamos logrando vidas en plenitud. No estamos logrando una educación en sentido pleno. Hija, listo. La experiencia de mi hija en la primaria no fue tan buena porque ella sufrió bullying. Tuvo mucho sufrimiento de tercero a sexto año. No hubo quien la ayudara. Yo no me enteré hasta que me enteró una maestra en una junta que fui. Oye, fíjate que está pasando esta situación con tu hija. Está de repente, me la he cachado dos o tres veces en el baño llorando. Por más de una hora le digo, ¿cómo? Una hora en el baño llorando. El bullying cibernético es uno de los problemas que atendemos actualmente, a veces con los docentes, a veces entre alumnos. Usan el celular no para hacer, por ejemplo, alguna investigación, sino al contrario, solamente para perder el tiempo para chatear. Y últimamente también se da el de estar grabando cosas, peleas, besos de los mismos niños, o sea, cuestiones sexuales, no sé. Y entonces lo suben a redes y entonces es el famoso cyberbullying que le llaman, ¿no? Yo en lo personal no tengo redes sociales, pero a lo que me platican mis compañeros, hay páginas de quemados o cosas así, donde exponen como a las personas y eso se me hace mal, porque realmente sí hemos visto como personas lloran, o de verdad les afecta mucho todo lo que dicen de ellos en las redes. También son los problemas que tienen en su hogar, problemas derivados de familias disfuncionales, el abandono de los papás, las separaciones, que son muy difíciles de manejar a los muchachos. Tengo ahorita una adolescente embarazada, que eso en las niñas también es muy común. Embarazos a los 14 años son chamacas que generalmente no terminan, nace el bebé y entonces se tienen que… Tenemos un gran reto, y no lo comparte solo Jalisco, sino Jalisco con el mundo, y es atender a una generación que está teniendo experiencias inéditas que ni nosotros tuvimos cuando éramos estudiantes, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, y podrían ir muchas generaciones atrás. Yo creo que el principal obstáculo, desde mi pobre punto de vista, tiene que ver con que el adolescente no tiene un recurso personal para saber identificar lo que es valioso, lo que es trascendente, lo que le va a ayudar en la vida. Creo que es el momento de preguntarnos, ¿realmente hemos diseñado la educación para atender estas necesidades? ¿Las universidades, las escuelas están preparando personas capaces de asumir estos retos? ¿Qué podemos hacer más? Ya hay todo un movimiento de recuperación de la educación del carácter, así se denomina, revitalización de la educación del carácter. La figura del maestro o de la maestra es clave para poder aprender esos otros aspectos de la educación, ese ser persona. Creo que todos los que elegimos educación la elegimos pensando en que podemos generar un cambio en la sociedad y tenemos una enorme ilusión de transformar. Este proyecto me ha devuelto esa ilusión porque me ha permitido volver a reconocer esa vocación de servicio que existe en muchos directivos, en muchos profesores. La escuela no es solamente un lugar donde se transmiten conocimientos. La escuela es un lugar donde se aprende a vivir. La escuela es asesorada en términos de cuánto bien los estudiantes hacen académicamente esta cuarta, este periodo de margen, este año. Y, en realidad, la educación es una contribución a lo largo plazo de esta jornada. Cursos de capacitación académica hay muchos, pero lo académico no te garantiza la transformación personal. Me parece que ese es el gran desafío del mundo y de Jalisco. Y en Jalisco lo que hemos hecho es trabajar desde hace tres años y medio en un proyecto educativo llamado Recrea, un proyecto educativo de largo aliento que lo planteamos hasta el 2040. Los problemas no son muy distintos a los de otras épocas. Finalmente, creo que los seres humanos somos lo mismo. Sin embargo, es verdad que las circunstancias han ido cambiando y, concretamente, en Jalisco, pues tenemos un contexto particular. Por ejemplo, el hecho de que ambos padres de familia trabajen. Eso hace que los chavos pasen mucho tiempo solos. La idea de pensar en escuelas de tiempo completo en Jalisco y, en general, en México, es precisamente para que los adolescentes puedan estar en un contexto mucho más cuidado. Esa realidad familiar que vivimos, esa realidad económica, impacta, por supuesto, la educación. El niño no crece solo en casa, que sí, que por supuesto es el primer lugar, la primera escuela de ciudadanía y de carácter. El niño no crece solo en la escuela de ciudadanía y de carácter. En la escuela de ciudadanía, en el centro de ciudadanía, en el centro de ciudadanía, también tenemos mariachi, donde aprendes a tocar instrumentos desde viguelas, violín hasta trompetas. Sigue, sigue, sigue. La continuidad de la familia es la escuela, también la sociedad, también las redes sociales, también la cultura, también la calle, los compañeros. La educación en todas sus dimensiones tendría que comprender a todos esos ámbitos. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando realmente de las dimensiones del ser humano que no son estrictamente intelectuales. Carácter es ese conjunto de capacidades que las personas tenemos para actuar. Y cuando digo actuar, es pues para vivir. En el fondo es eso, saber razonar, emocionarse, el autodominio, el ser prudente, el saberse relacionar con los demás, el buscar su bien. Una persona con carácter es una persona con buen carácter, que tiene las capacidades suficientemente desarrolladas para adoptar una vida libre, buena, con responsabilidad, que sabe vencer las dificultades. So we can think of a person of character as somebody who holds core ethical values, caring about and acting upon core ethical values. That you hold these values, you internalize them, that's my intrinsic motivation notion. One, you have the head, you know what they are and you can reason about them. Two, you have the heart, okay, so you care about them, they authentically matter to you, and you have the requisite moral emotions, things like guilt, when you transgress, empathy and sympathy for the flight of others and so on. And lastly, the third one is that you have the skills to act upon them, to enact them. Queremos buscar personas libres que sean capaces de autodeterminarse. No buscamos comportamientos, porque buscar comportamientos, eso lo podemos de alguna manera manipular. A través de premios y castigos, a través de medidas disciplinarias de este tipo, podemos modificar las conductas. Pero no necesariamente podemos pensar que hemos educado a alguien o que hemos logrado incidir personalmente en ese ser humano. Y aquí es donde integramos estos tres aspectos de la educación del carácter, las tres dimensiones del ser humano, cabeza, corazón y manos. Ser capaces de descubrir la verdad y de desarrollar esas capacidades intelectuales que tenemos, pero al mismo tiempo despertar deseos de ese bien, disfrutar con lo bueno, quererlo porque lo disfruto, porque lo gozo y al mismo tiempo llevarlo a cabo a través de mi acción. Formar el carácter no es un plus, no es una posibilidad más, no es una innovación, es una necesidad. El ser humano tiene la posibilidad, pero también la necesidad de formar su carácter. Entonces, qué mejor que esto pueda hacerse de una manera intencionada. De tal forma que todo lo que suceda en la institución educativa, en la comunidad educativa, vaya a un mismo objetivo y apuntarle esto que queremos lograr, que es la formación personal, la formación del carácter, ¿no? Disfruten su fin de semana largo, ¿eh? Gracias. Cuántense bien, échenle ganas. Adiós. El director es el gran líder, es el gran director de orquesta, ¿no? Él tiene la misión de hacer crecer a su equipo educativo, a sus docentes, a sus coordinadores, porque ellos a su vez son quienes harán crecer a sus propios alumnos. Se trata de generar un cierto tipo de comunidad, aplicando unos principios de diseño que generan una convivencia en la que todo está orientado a que las personas crezcan en virtud. La única persona que puede orientar el diseño de una comunidad o aplicar unos ciertos principios de diseño a una comunidad es la persona que lidera. Si él mismo no es el cambio que quiere ver en los demás, es casi imposible que esto suceda. Si el líder es moral y ético, muchos maestros querrán sumarse, muchos padres de familia, muchos alumnos. Él es la clave. Si podemos trabajar con líderes de escuelas, entonces, de repente, vamos a obtener cientos de niños, cientos de niños a cada vez en cada escuela, y empiezan a hacer una diferencia amplia. Si tú le preguntas a un joven que si quiere aprender matemáticas, te va a decir que sí, si se siente a gusto e identificado con su maestro de matemáticas, que es el que le da ese factor humano, que le da ese sentido. Los jóvenes buscan esa identificación, buscan ese contacto, ese clic interno con lo que hacen todos los días. Y va implícito el tema de la formación humana, de la formación del carácter. El mero hecho de que haya adultos alrededor de los niños va a incidir significativamente en el desarrollo de su carácter. Lo de ser o no, enseñamos lo que somos. No hay un interruptor de apagado para evitar dar ejemplo a los niños y que los niños dejen de aprender de nuestros años. Viajé a Estados Unidos y conocí a Marvin Berkowitz. Marvin me dijo, Juan Pablo, hay una fundación que se llama Templeton que está ofreciendo dinero para hacer proyectos en Latinoamérica. ¿Por qué no les pides dinero? Con mucha ayuda de Marvin y de Melinda Bier, escribimos este proyecto y pudimos diseñar algo para apoyar la educación en México. Nosotros aquí en la universidad siempre hemos tenido esta visión de formar a la persona de esta manera integral. Cuando me proponen implementar este proyecto en México, pues la verdad es que me gustó muchísimo la idea, me pareció muy interesante y me pareció una tremenda oportunidad para la educación en Jalisco. Establecimos un contacto entre la Universidad de Navarra, el Center for Character and Citizenship de la Universidad de San Luis, Missouri y la Secretaría de Educación Jalisco. Una vez que definimos el proyecto educativo y que en conjunto definimos que necesitábamos la formación de varias áreas de valor, en la del carácter saltó enseguida. Y entonces estábamos al encuentro de metodologías, de capacitaciones, de fuentes que nos ayudaran sistemáticamente a formar el carácter, sobre todo en etapas sensitivas en la evolución de los niños y de los jóvenes. Entonces empezamos a buscar. Sabíamos que una universidad que tiene una escuela de pedagogía con prestigio nos puede ayudar mucho. Conocemos a la doctora Daniela Salgado. Sabíamos que necesitábamos una estrategia amplia, integral, que no solo fuera una formación, por ejemplo, una capacitación muy puntual, porque hay que perseverar en el tiempo. Por lo tanto, nos hizo mucho sentido cuando la propuesta de la Universidad Panamericana incluía primero formar a los formadores, evidentemente. Es muy fácil ver el resultado, incluso cuando se están formando los formadores, platicar con ellos, conversar de su experiencia. Uno no puede ser un maestro que pretende mejorar la formación del carácter de un grupo de personas llamados alumnos si uno no cambia. Eso es prácticamente imposible. La formación del carácter tiene que ver mucho con el ejemplo, más que con lo que se dice y con los métodos y demás. Y en ese sentido compromete mucho. No es algo que se pueda simular. Aparece educación del carácter. Nos invitan a formar parte de un diplomado, un proceso formativo muy, muy completo en la Universidad Panamericana. Y esto nos lleva a una serie de experiencias y reconsideraciones de nuestra actividad. Ahí es cuando Educación del Carácter empieza a tener presencia en mi persona como directivo. Empiezo a identificar situaciones muy interesantes de mi actuar cotidiano, que no había podido observar. Me di cuenta sensiblemente de la importancia de tener cercanía con el alumnado, involucrar al resto del personal en ello. Hay acciones muy concretas que hemos ya desarrollado para su capacitación, para acercarlos al proyecto y que también se sientan parte del mismo. Las relaciones, intencionalmente, estructuralmente y inclusivamente, son necesarias para el carácter y la académica que flujan. Buscamos intervenciones que ya se estuvieran haciendo en el mundo y después de buscar mucho, encontramos uno que nos convencía, que es el de lo que se hacía en la Universidad de San Luis, Missouri, en el Center for Character and Citizenship, que era un programa de un año, en el cual los líderes de escuelas venían y estaban un día al mes, durante nueve meses, y se les encargaba unas tareas. Y esas tareas, al final de todo el curso, juntas, formaban un plan a cinco años vista para transformar la cultura de una escuela. Este programa lo que pretende es que sean los mismos directores, junto con sus equipos educativos, los que diseñen las estrategias, la metodología, determinen cuáles son las necesidades e implementen las actividades que ellos consideren necesarias para empezar a trabajar una educación del carácter dentro de sus instituciones. Educaracter te enseña a, primero tú, pon la muestra y después los demás siguen tu ejemplo. Educaracter te enseña a ver. La escucha activa es muy importante. Por ahí dicen que la parte más importante es el hombro para consolar y abrazar. So we want to help educators understand how do you authentically build that internal motivation, the intrinsic motivation of kids. To tell the truth. To care about others. To help those who are more needy. And so on. Prime does six design principles that include all of the good practices. So the P stands for prioritization. If the development of character is not an authentic priority of the school and the school of leadership, it's probably not going to be very effective. The R is for relationships, a network of healthy relationships is critical to student flourishing and success. The I is intrinsic motivation. What we ultimately want in character education is not for children just to know about character, virtues, values, strengths, but to be them, to become them. The M is for modeling that every educator at school has to be the goodness that they're trying to nurture kids. The E is for empowerment. We have to, in essence, honor a voice. We have to say the voices of everybody matters. We have to build structures where everybody has a say, where they feel like they're co-owners, co-authors of this educational jury. Finally, the D is for developmental pedagogy. We have to start thinking about educating for the long term, understanding that each child has a history and educating for long-term impact. And the character is the one that tells you, approach yourself, do it, work. We designed a small space called radio workshop, between three teachers. We did it to stay in the afternoon. We started 10 students, at the time 20, at the time 30, at the time almost 40, and we noticed the high interest of the students to stay in school more time, learning new things. And this was a lot of attention. We started to generate more workshops. Continue, please. Excellent. Fuerza. Delicioso. Look at that. This zacate gives us strength to our plant. If your mass is out of the table, we do the same thing. Yes. But if the mass is out of the table and it doesn't fit in my hands, it's ready. It's ready. It's ready. It's ready. It's ready. Educaracter te dice, deja ese hombre viejo que tienes y revístete de nuevo. ¿Cómo te gustaría trabajar en tu escuela? Que todos estuvieran contentos o que todos estén enojados. Con este nuevo proyecto, para mí es algo nuevo, de verdad. Queremos mejores ciudadanos, niños que de verdad apliquen los valores y que modifiquemos su forma de pensar en ese sentido. Educaracter te dice, empoderate, motiva a los muchachos, haz que sientan, pero sobre todo que impacte a la comunidad. Lo que les proponemos es céntrate en las cosas que sí dependen de ti, que sí dependen de ti y que además puede generar un cambio más auténtico y profundo. Pueden ir intentando escuchar las voces de todos los que forman parte de la comunidad y quizás contar con su apoyo para resolver los retos y las dificultades, contar con los otros profesores, contar con los estudiantes, contar con las familias. Todo esto está en sus manos. Reconocer que la educación es un servicio y que el líder está para servir a los demás, me parece que es un cambio de paradigma muy importante. Y el objetivo más concreto es capacitar a estos equipos directivos de las secundarias a largo plazo difundir la educación del carácter con una buena estrategia como es formar los cuerpos directivos de las escuelas por todo México. Primero hicimos una especie de diagnóstico de cómo estaban las escuelas, con unos cuestionarios, entrevistas a directivos, focus group con alumnos y con padres de familia en las escuelas en las que hemos trabajado. Después tuvieron un curso de iniciación en lo que es la educación del carácter en la escuela y luego ha habido talleres para hacerse un proyecto de educación del carácter en cada escuela. Las escuelas han tenido condiciones distintas. Lo importante es que vayan a su ritmo. Tiene una intención, tiene formas o tiene ya un sistema de por dónde y ya no tengo que sentarme y sentirme sola para idearlo, sino que ya hay mucho hecho y yo solo tengo que sentirme acompañada en este proceso. Las primeras sesiones que tuvimos del diplomado de educación, educando el carácter, fue como romper un tanto el esquema de los diplomados. Es un proceso lento. Primero hay que asimilarlo para poderlo transmitir. cuando sea el tiempo necesario van ustedes a poder empezar a bajar esta información a las escuelas. Ahorita ustedes entiendan y primero interioricen lo que es la educación del carácter con toda la filosofía. Desde la primera semana de capacitación no te falté ni un día ni una hora porque yo experimentaba que era un alimento para mi vida personal. Te enseño a trabajar contigo, a conocerte, a saber qué vales y cómo profesor puedes transformar, que tienes que cambiar algunas actitudes. Estás moldeando con tu actitud. La educación del carácter es parte de la educación. Va ahí, inmersa en todo lo que son todas las materias. Si nosotros logramos educar en el carácter a un alumno sin duda podrá lograr todas sus destrezas y todas sus capacidades. La asumption de que la educación de carácter erode la educación. La detrás de la acción académica. Y eso es falsa. Es una creación falsa. Si los niños vienen a tu aula sienten queridos, respetados, amados, uno, se van a trabajar más difíciles. Y dos, se van a tener más tiempo en la tarea académica. Hacemos unas entrevistas a los directivos, entonces les hacíamos contar un poco cuál había sido su formación, cómo habían llegado directivos de una escuela. Entonces me llamó muchísimo la atención la historia de uno de ellos. Fue a unas montañas de un estado de México porque iba a ser el maestro de esa escuela. Yo inicié como maestro de primaria rural. Me enviaron a trabajar al estado de Guerrero dos años. Entonces fue allí y dijo, ¿dónde está la escuela? No había escuela. No había ni sede de la escuela. Me tocó fundar escuela. Empecé dando clases en un techo de paja, de zacate. Empezó de cero y empezó a buscar, fue casa por casa, buscando a esos estudiantes. No había agua potable, no había luz, no había carretera. Caminaba cinco horas para llegar ahí. Pero estaba home, tenía 20 años, entonces tenía la energía. Bueno, y entonces consiguió un grupo de alumnos y consiguió que se construyera la escuela, ¿no? Por lo menos un local para dar las clases. Creo que estuvo allí dos o tres años, ahora no recuerdo. Y esa fue su entrada en el mundo educativo. El carácter es algo que se forja con el tiempo, es algo que no puedes adquirir de la noche a la mañana. Los que somos maestros, en mi caso, particularmente matemáticas, sabemos que lo que un alumno no aprende, por ejemplo, en todo su nivel de secundaria o en su nivel de bachillerato, puede en semanas regularizarse, pero no puedes en una entrevista uno a uno fomentar que alguien forje su carácter. Y el carácter se forja, ¿no? Es literalmente como el metal que hay que ponerle una temperatura para que esté al rojo vivo y luego empezar a malearlo. La educación del carácter es importantísimo porque una cuestión que hace o provoca una formación integral. La cosa que estamos hablando es universal. Esa resumir con casi cualquier tradición significativa. Son cosas sobre respetar a la gente, cuidar a la gente, contar la verdad, ser responsable por ti, ser un buen miembro de tu sociedad y ser honesto y justo. Tratar a todas las personas honestamente y justamente. creo que hay cuatro cuestiones clave que ayudan a que este programa sea diferente y realmente ayude a cubrir estas necesidades. En primer lugar, diría que es un programa lento y no solo eso, sino que además recomendamos a los directores que vayan incluso más lento en sus escuelas, aconsejándoles y ayudándoles a hacer un plan a cinco años vista para ir transformando la cultura de sus escuelas. En segundo lugar, diría que lo que intentamos es desarrollar en ellos aquello que hace falta para que sepan discernir y poner en marcha las iniciativas que sus escuelas necesitan. En tercer lugar, la propuesta que les estamos haciendo va en la línea no de hacer más cosas, sino de cambiar el modo en el que las están haciendo, las cosas que ya hacen, lo cotidiano, lo ordinario de cada día. Y por último, en cuarto lugar, diría que estos principios de diseño que les estamos sugiriendo a lo largo de toda esta intervención están basados en siete décadas de estudios realizados en muchas escuelas en muchos sitios del mundo. So that's been almost a 25-year project now, continually collecting the research, distilling it down, and being able to disseminate that to educators in a way they can use it. a partir de este proyecto, estamos más que nada enfocados en atender a los niños no solamente en los aprendizajes, sino en cómo están ellos de verdad por dentro. Entonces, el día de hoy con este proyecto no queremos solamente profesionistas fríos, calculadores, ambiciosos, sino que realmente lo que vayan a hacer lo hagan de corazón. en la medida en que fuimos atendiendo los conflictos dentro de la escuela, desde que nos dábamos cuenta que se estaban caldeando los ánimos mal y entonces empezar a ayudarlos a ellos a resolver, se disminuyó considerablemente los pleitos con golpes. Llega un niño y me dice, maestro, 500 pesos, estaban abajo de la escalera, ahí me los encontré, ¿a quién se los doy? Y este tipo de detalles son los que creo que van dejando en claro que algo bueno se está haciendo con esto de la educación del carácter. Ay, Coco, antes de educar el carácter era a veces un poco impaciente en las cosas, era un poquito acelerada y me ha enseñado educar en el carácter que hay que ser reflexivo primero contigo mismo, piensa contigo, ¿qué estás haciendo? ¿qué estoy haciendo bien? ¿qué no estoy haciendo? ¿qué necesito transformar primero en mí para poder dar a los demás? Y esa Coco ha cambiado. A mí me gusta que la escuela sea un lugar feliz donde los niños lleguen y digas tú, ay, que voy a llegar a la escuela, me gusta estar en la escuela. Me parece que se está generando una cultura en esos centros educativos que va a permanecer. Los alumnos van contentos a la escuela y creo que eso ya es un indicador claro de que el ambiente escolar se ha ido cambiando. Yo la verdad no sabía qué esperar de la secundaria, pero cuando entramos desde el primer momento que fui a inscribir a mi hija a la escuela, la verdad es que fue un cambio maravilloso, ¿no? Desde la atención del señor director, de los maestros. No podemos desligarnos como parte de una comunidad. Somos miembros y somos miembros activos y todas estas facetas, todos estos engranes tienen un impacto cotidiano en lo que se hace dentro de una escuela. Desde la que está en la entrada hasta el padre de familia que llega a preguntar. El director platica con ellos como si fuera uno más. Eso es algo bien bonito. Y los maestros también. No nada más es juzgar, sino buscar siempre el lado, el problema que puedan tener los niños para ayudarlos. Y yo siento que precisamente es debido al programa. Siendo director no me permitía, por ejemplo, interactuar con el alumnado. El mantenerme en contacto con los jóvenes ha sido uno de los principales descubrimientos que he tenido con Educación del Carácter. Para ver un cambio en una escuela necesitamos que haya un trabajo sistemático por lo menos de unos cuatro o cinco años. Entonces, ¿hemos visto cambios? Sí, en los directores. Sí, hemos visto cambios en sus equipos. Sí hemos visto cambios en el tipo de cosas que están priorizando, el tipo de objetivos que se están planteando, las necesidades que hoy detectan que antes no detectaban, prácticas en este sentido de relación con su equipo que antes no habían visualizado. Incluso cambios de paradigma que me parecen muy relevantes como el decir existen valores universales, hábitos que mejoran, que son independientes de cualquier credo y que son convulgables con cualquier visión que se tenga de la educación. Luego después de ese programa ves la relación que hay entre los profesores que tomaron ese programa y algo sucedió. Eso es un buen signo. Me parece que eso es un buen signo. La capacitación también tiene la ventaja que entre más la compartes, más se perfecciona. Entre más veces se da un programa como este, entre más veces se ponga en práctica, aprendes más. Y entonces, no solo tienen personas en un mayor volumen formadas, sino mejor formadas. Con lo que hemos vivido hemos tenido una experiencia extraordinaria. Insisto, no es un tema de percepción, es un tema de hechos manifestados por cada uno de los participantes que han pasado por ese influjo. Cuando descubrimos educación del carácter nos abrió la posibilidad de ver más a futuro y de tener una nueva serie de metas que tienen que ver con mejorar como comunidad. Pero no nada más en lo académico, en lo humano, incluso en lo espiritual. Yo te lo puedo decir como director de la institución, no teníamos esa certeza hacia dónde vamos, qué queremos, hacia dónde queremos llevar esta comunidad. Y ahora existe esa claridad. A mí el programa me ayudó creo que en muchas cosas. La mentalidad de crecimiento yo lo agradezco mucho. Yo cobré conciencia de la trascendencia de mi función. Creo que tener directivos llenos de ilusión, con ganas de lanzar nuevas iniciativas, con ánimo de aprender más y mejor cómo mejorar ellos mismos como personas y cómo mejorar en su trabajo es sin duda un gran logro y algo que me llena de esperanza. El común denominador en todos ellos ha sido esa verdadera vocación de servicio. Me ha parecido una cosa de la que todos tendríamos que aprender y que todos tendríamos que poner en práctica. Los resultados que nos recibimos es que las escuelas lo amaban, lo que parece funcionar bien. Dijeron, Primed is what saved us because it made us focus on taking care of people, thinking about relationships, people needing that and it really helped. Creo que así es como se construyen las soluciones, no solo trabajando desde una trinchera de manera aislada. Esta posibilidad de trabajar interrelacionalmente, interinstitucionalmente, internacionalmente, me parece que justo devuelve esa esperanza en decir, vale la pena lo que estamos haciendo. Estos programas son generadores de una educación para la comunicación y para la participación social y de eso estamos muy necesitados todos. Yo sueño en que más escuelas como la de nosotros puedan integrarse a este proyecto y sobre todo que mi escuela logre plasmarlo y logre ser diferente. Yo sé que esos niños van a salir a la calle y van a transformarse yo que les diría a los papás que piensan que no sirve el programa de formación del carácter de valores que están muy equivocados que si ellos se detuvieran un poquito a escuchar la historia de mi hija y la mía propia de antes del programa y después es muy muy diferente y yo me siento muy contenta y ellos a lo mejor pudieron aprender esto de la comunicación efectiva con los hijos de verdad. Me gustaría ver escuelas en las que no da igual que un profesor se quede atrás en las que no da igual que una niña se quede atrás en las que no da igual que una señora de la limpieza se quede atrás en las que nadie es indiferente a las personas que tienen a su alrededor que tengan un buen carácter y que estén comprometidas con el bien común. Templeton World Charity Foundation tiene un interés también genuino por apoyar por fondear proyectos que busquen el florecimiento humano y que estén interesados por la persona y por destacar las capacidades intelectuales emocionales sociales y espirituales que tiene el ser humano nos devuelve la ilusión en decir esto es posible y vale la pena seguir trabajando por esto diría que Sir John Templeton deseaba beneficiar a la humanidad era algo que él tenía muy claro y quería que todo el dinero que había ganado durante su vida contribuyera a que las fuerzas fueran mejor en el mundo iría un agradecimiento muy profundo a cada una de las personas que hicieron este programa posible sé que ellos lo saben porque alguien que trabaja en un programa como este sabe el impacto que tienen las personas pero el poderlo evidenciar y poder generar los testimonios a mí me parece que es la mejor manera de agradecer estoy muy agradecido con todos los que participaron y además también tiene mucho mérito esta labor que suma voluntades muchísimas gracias porque de verdad que es bien bonito es bien bonito poder de verdad ver como una persona como mi hija puede usar su voz y que de veras la use para expresarse hemos notado que los papás de alguna manera logran reconocer que hay un cambio que esta educación del carácter se ha logrado como trascender más allá de lo que se trabaja aquí en la escuela y no lo han hecho patente por ejemplo en redes sociales los comentarios que te ponen hacia la escuela good character education is good education so it's inevitable you're gonna affect character whether you like intended or not and secondly by doing it you're actually serving the other goal of academics en esta escuela yo siento que siempre se han preocupado por los demás los maestros son muy buena onda son empáticos también se enfocan en tu bienestar emocional te buscan ayudar en lo que puedan y siento que son maestros en los que puedes confiar una vez estuve triste y la maestra de inglés me ayudó y me habló conmigo y me llevo muy bien con mis maestros porque no solamente se enfocan en lo que hacemos de trabajos tareas de participar de cumplir también en lo personal ellos quieren que tú seas una buena persona no te quieren nomás con una buena calificación quieren ayudarte a mejorar a cultivarte me hace sentir que si soy alguien que les preocupe alguien parte de su vida los maestros y alumnos empiezan como que a formar vínculos más estrechos para crecer juntos como personas son abiertos me explican me pueden decir en qué me equivoco sin regañarme y así me siento más confiado así sí me gusta mucho esta escuela también me gustan demasiado los maestros me enseñan mucho lo que es también el respeto me han enseñado cómo reaccionar a las situaciones me han enseñado de moral de valores con el nuevo director hemos notado muchos cambios tiene interés por lo que está formando en su escuela siento que cada uno de ellos está poniendo entrega y está poniendo lo mejor de su parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!